Andrés Toribio, para que nos dé información de primera mano sobre esto, lo ocurrido ya con la decisión final del caso de May Félix Fogón y Yailín Lamas Viral. Andrés, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, en orden, gracias. Gracias por aceptar nuestra llamada. Cuéntame, ¿cómo llegaron a este concilio? ¿Hubo ofrecimiento de dinero hacia May Félix para que llegara a un acuerdo? Esto fue bastante simple. Nosotros como abogados de medios, lo que hacemos es tratar de que las partes puedan encontrarse o comunicarse entre sí. Y de ahí nació lo que era un desentimiento simple. Pero ese desentimiento, Andrés, no viene simplemente por unirlas en un mismo lugar, me imagino yo. ¿Cómo vino? ¿Cómo convencieron a May Félix de que no se le compensa de una forma económica? ¿O sea, hay una compensación económica? Ambas se comportaron de una forma que yo quedé sorprendido. Es decir, con bastante madurez, ellas decidieron establecer que tenían muchas cosas en común, como su nacionalidad, que son dominicanas. Ambas son personas que son del espectáculo. Yailín le pidió disculpas a Fogón. Sí, siempre ella ha estado arrepentida de lo ocurrido. Yailín nunca se ha mostrado hostil con relación a lo que ocurrió. Quisiera, y disculpa que te vuelva a insistir en el tipo de pregunta. Entonces, ¿no hay compensación económica o se llegó a un acuerdo económico discreto detrás de todo este procedimiento con Fogón? Lo que ocurre, Moisés, es que cuando uno como abogado presenta una de las partes a la otra, ellas se ponen de acuerdo entre ellas y solo dicen, mira, nosotros queremos que se haga un documento donde se establezca que ya no vamos a seguir con esto. Porque la misión de uno es que se junten, que puedan encontrarse y sanar el impasse que se ha presentado. Eso fue lo que ocurrió. Pero Fogón estaba renuente a esto, Andrés. ¿Cómo cambió de la noche a la mañana una actitud de Fogón que decía que ella quería al final de todo era disculpas y compensación económica? No, ella, es que todo se trata de tú tratar de ablandar al otro, de que haya un entendimiento. Entonces, ese entendimiento se dio y producto de eso ya todo queda susanado. Andrés, tengo que aprovechar también esta llamada para que me digas en qué va el proceso de divorcio de Yailín y Anuel. Sabemos que estaba próximo ya a salir. ¿En qué está ese procedimiento de divorcio, de separación? Bien, eso es un proceso que hay que esperar sentencia y, como ustedes saben, Yailín nunca ha tenido ningún tipo de oposición en diluir ese... ¿Anuel se ha puesto oposición? No, 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 no. Ella fue la primera que inclusive accionó en justicia con relación a... Pero Anuel, Andrés, Anuel, ¿ha puesto oposición a que se dé de una forma cordial la separación? Eh, es que sus abogados, él tiene abogados que han introducido una demanda. Entonces, no había como interés en una demanda como tal si Yailín lo que quiere es desvincular, desvincularse de él. Fue como un procedimiento que no debió hacerse, si las partes están de acuerdo, ambas están de acuerdo. Ahora, con esta relación ya amorosa que muchos ya ven a través de redes sociales, como el colaborador Tecachi, ¿esto no pudiera entorpecer la separación con Anuel, ya que ella aún en papeles sigue casada con Anuel y Anuel tiene una nueva relación también? No, no, lo de amoroso lo estás poniendo tú, Moisés. No, 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 yo estoy aquí simplemente preguntando. No, 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 eso no afecta nada al proceso. Ok, gracias Andrés Toribio por la distinción de siempre, por aceptar nuestra llamada.